¡Hola! Yo soy Sonny y bienvenidos a mi IGTV. Coloridos, hoy voy a ir en búsqueda de todos mis amigos para preguntarles, coger, cazar o matar. Lo más polémico, así que quédense para ver la respuesta. Espero que todos se quieran cazar conmigo. ¿Oyeron? Coger, matar o cazar entre Panda, Poli y Mariana. Me caso con Panda, cojo con Mariana y mato a Poli. Le voy a contar a Poli. Yolo. ¿Qué pasa? Coger, cazar o matar entre Mariana, Aleja y Sonny. ¿Qué? Sí. ¿No estás loca? Dilo, dilo. Bueno, mato a Aleja, lo siento mucho. Me quiero mucho a Aleja, pero no. Bueno, yo creo que me caso con Mariana para dar el amor toda la vida. ¿Y entonces? Y a ti te doy un besito de amistad. Lila. Coger, cazar o matar, Yolo, Nando y Panda. Me cojo a Yolo, me caso con Panda y mato a Nando. Poli. Coger, matar o cazar entre Marco, Nando y Panda. Me caso con Panda, obvio. Mato a Marco y cojo a Nando. Lila se cojo a Nando. Me gusta. Coger, cazar o matar entre Mía, Lila y Poli. Ninguna. No, escoge. Mato a Lila. ¿Entre quién? Mía y Poli. Me caso con Poli y me cojo a Mía. Mari. Coger, cazar o matar entre Lila, Mía y Soni. Me caso con Mía, me cojo a Soni y mato a Poli. Cojamos. ¿Qué? Mata. Coger, cazar o matar entre Poli, Lila y Mía. Lila. Coger, cazar o matar entre Poli, Mía y Soni. ¿Eh? La segunda, Mía. O sea, matas a Poli y te casas con Mía. Nando. Coger, cazar o matar entre Poli, Mía y Soni. Dime, Nando, por favor. No huyas. Dime. Te voy a perseguir. Dime. No puedo. Dime. 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 Bueno. Eh, yo me caso con Poli. Y, pues, de repente le eché un veneno a Mía. Y, o sea, ¿coges conmigo? Ah, no, no sé. ¿Qué sé yo? O sea, ¿coges conmigo? O sea, o sea, vas a coger conmigo. Nando, no te vayas. Nando, no te vayas. Y, pues, de repente le eché un veneno a Mía.